Hola a todos, aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Todavía no tengo todos los materiales que necesitaba para seguir con Minecraft, aunque ya me estoy acercando. Así que hoy va a ser esto, pero el siguiente día ya va a haber Minecraft. En fin, comencemos el quinto y último caso. ¡Oh Dios mío, 3D! Lo siento. He de reconocer que flipé cuando vi esa intro hace todos esos años, porque no me esperaba en absoluto un cambio de gráficos así en el juego. El resto es más... Bueno, ya lo que iremos viendo. Ya hace dos meses que Maya se fue del bufete. Dos meses y ni un solo caso, a pesar de que al final del capítulo anterior dijeron que últimamente tenía mucho trabajo. He tenido fetas... Ah, fetas, pero no he aceptado ninguna. Hasta que un día apareció esa chica. 22 de febrero, 10.02. Buffet Wright & Co. ¿Por qué me empeño en venir todos los días al bufete? No es que me apetezca mucho trabajar. ¡Oh, tío, Phoenix! O sea, ¿cuánto te pagó a Edgeworth para que te estés tomando ahí meses sabáticos? ¡Aquí está usted, por fin! ¿Dónde estaba? ¡El juicio de mi hermana es mañana! ¿Quién es usted? No importa quién sea yo. Lo que importa es quién es usted. Usted es el famoso abogado defensor. ¡Mía Fe... ¡Pfff! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fail! ¡Oh, oh! Usted no es Mía Fe, ¿verdad? Lo siento, pero Mía Fe ya no trabaja aquí. ¿Entonces usted es el chico del café? Me llamo Phoenix Wright, soy abogado defensor. Wright, Wright... Espere, ¿ese Fénix Wright, el mismo del juicio por asesinato de Edgeworth? Mmm, sí, ese soy yo, aunque el asesinado no fue Edgeworth. ¡Pues qué alivio! ¡Usted es mejor que nada! Lo siento, lamento no poder aceptar su caso. Pero usted es Phoenix Wright, ¿no? ¿El abogado defensor invicto? Escuche, no acepto ningún caso nuevo. Por lo visto ahora puedo vivir del aire y ya no me importan nada mis principios. Lo siento, tendrá que buscar en otra parte. ¡Se lo ruego! ¡Ya no tengo tiempo! Pero... ¡Por favor, ayúdeme! ¡Se trata de mi hermana! ¿Maya? Podría ser... Se la ha recordado, ahora lo va a aceptar. De acuerdo, la escucharé. ¿En serio? ¡Muchas gracias! Me llamo Emma, Emma Sky. ¡Soy investigadora científica! ¿Investigadora científica? Sí, ya. Hablemos de ti. Era Emma, ¿verdad? Así que es usted investigadora científica. ¡Sí, eso es! ¿Algún problema? No, es solo que parece un poco nerviosa o quizás simplemente joven. ¿Joven? Este año voy a cumplir 16. Tiene 15, Dios mío. Ah, vale. ¡Espera! ¿Solo 16? ¿Veis? Dentro de tres años conseguiré una plaza en el departamento forense de la policía. Mi trabajo se está haciendo bastante famoso. A mi edad, nada más y nada menos. ¿Y ahora qué puesto ocupas exactamente? Bueno, legalmente hablando... Podría considerarme una estudiante de bachiller... Pero estoy preparada para hacer mi trabajo. A mi edad, nada más y nada menos. Genial, otra futura profesional en prácticas. Policía científica. Policía científica. Así que quieres entrar en la policía científica cuando seas mayor, ¿no? Disculpe. No soy una niña, que lo sepa. De todas formas, es bueno marcarse metas, aunque sean tan inusuales. Creo que las investigaciones deben hacerse científicamente. Esta chica me cae muy bien. ¿Usted no? Sí, sí. No se puede decir que esté falta de entusiasmo. Si este caso se lleva de forma científica, el nombre de mi hermana quedará limpio. ¿Tu hermana? He estado investigando, ya sabe. Estoy desarrollando un nuevo método científico para investigaciones policiales. Se lo enseñaré cuando esté listo. Estoy ansioso por verlo. Supongo que debería ir al centro de detención a hablar con su hermana. Eh, pero primero háblanos del caso. Bueno, háblame del caso. ¿Has dicho que el juicio es mañana? Mi hermana es inocente. Nunca apuñalaría a alguien con un cuchillo. ¡Nunca! Entonces, es un caso de asesinato. Y me da igual que haya un atestigo que le vio hacerlo. ¡Ella no lo hizo! Esperemos que el atestigo no sea Lota Hunt, por favor. Recuerdo muy pocas cosas de este caso. Por desgracia, recuerdo el final, pero bueno. Sé que ella es inocente. Es un hecho científico. Y hay un atestigo. ¡Hable con ella! ¡Tiene que hablar con ella! De acuerdo. Supongo que lo haré. Le prometí que le llevaría a Mia a Faye, pero... Muy interesante. ¿De qué conocía a Mia? Oh, relación con Mia. Guay. Podemos saberlo. Mi hermana quería que fuera ella específicamente. Mia a Faye. Y mi hermana iban a la misma escuela, aunque Mia iba por un par de cursos por detrás. Así que Mia y ella fueron a la misma escuela. Lo cual nos acaba de decir. Gracias, Fénix. Siempre me ha dicho que vaya a ver a Mia si alguna vez necesito un abogado defensor. Y bueno, necesito uno. Por cierto, Mia es una mujer. ¿Mia? Claro, me pareció un poco extraño cuando le vi a usted. Eres muy amable al ayudar tanto a tu hermana. Debéis estar muy unidas. ¡Uuuh! Fénix, ¿hay alguna vez que no la cagues? Bueno, en realidad cuando se pone como ahora no la soporto. ¿Eh? Pero ella es mi única familia. ¿Tu única familia? ¿Y tus padres? Morí en un accidente de coche cuando yo era pequeña. Oh, lo siento mucho. Vale, ahora... No tengo pruebas, evidentemente. ¡Oh! Se me olvidaba. Mi distintivo de letrado. ¿Ves esto? Es mi distintivo de letrado. ¡Ah, vaya! Nunca había visto uno de verdad. Creo que es la primera vez que alguien se interesa por el mío que yo recuerde. Está hecho principalmente de plata. El chapado en oro se está saltando un poco. Lo ha analizado científicamente. No parece haber corrosión por sulfuros. Le daría unos 50 dólares por él. Lo siento, pero no está en venta. Aún. ¡Oh! ¿Vas a dejar de...? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡No! Venga. Vamos a recuperar el espíritu. Vamos a hablar con... La tipa esa. Igual se sigue planteando lo de ser fiscal. Me pregunto qué le pasará a Emma. No ha vuelto a abrir la boca desde que llegamos. Guarda, creí haberle dicho que no quería visitas. Lo siento, señora. No es más que su hermana. Eso no es ninguna excusa. No es que ese año no quiere tener su vida. Entendido, señora. Entendido, señora. ¿Qué significa todo eso? Es la niña del anillo este de la película. No me acuerdo el título. El de Ring, ¿no? O algo así. No sé. Hola, Lana. Qué raro. Creo recordar haberte dicho explícitamente que no vinieras aquí. ¿Será que me falla la memoria? Mira. Yo tampoco quería venir, ¿vale? Pero tu juicio es mañana y todavía no tienes abogado. La que va a ser juzgada mañana soy yo. Esto no tiene nada que ver contigo, Emma. Si eres su tutora legal, tiene mucho que ver con ella. Te recuerdo que uno tiene 16. Oh, está guay. Está bastante buena. No la he recordado, ¿eh? No es cierto, señor Wright. Oiga, ¿por qué me conoce? Mira, lo mencionó. He oído bastantes cosas. Eh, perdón. ¿Exactamente a qué se dedica? Me llamo Lana. Lana Sky. Soy la fiscal general de este distrito. ¿Es usted fiscal? No, yo tenía la idea de que el fiscal general era Von Karma. Dos hermanas, una abogada. ¿Será una coincidencia? No. Falta de imaginación por parte de los creadores. Emma, Lana... Es que son como... Bueno, al menos no la están acusando a ella de haber matado a la otra. ¿Algún problema, señor Wright? En fin. A ver si podemos convencerla. El caso. Hay algo que... Hay algo que tiene que saber antes de nada. Es decir... La sospechosa de este caso ha confesado el crimen. ¿Eh? Pero... Pero la sospechosa... La sospechosa... Soy yo. Yo lo hice. ¿Y bien, señor Wright? Bueno... ¿Por qué no comienza por contarme exactamente lo que ocurrió? El crimen se produjo ayer, 21 de febrero, a las 17.15. Eso es bastante preciso. Lo ponían en la declaración del testigo. O sea, ella... ¡Ugh! Ah, no, el testigo. Vale, vale. Un testigo vio perfectamente como yo cometía el crimen. Oh, vaya. También es mala suerte, ¿no? El crimen se produjo en el aparcamiento subterráneo de la oficina del fiscal. El cuerpo apareció en el maletero del coche de mi subordinado. La oficina del fiscal, ¿eh? En el coche de su subordinado. ¡Qué clásico! Se ha estado en el acto. Cogida con las manos en la masa, como quien dice. Vaya, vaya. Eh... Esto es indefendible. Seguro que tengo que jugar este caso. La víctima. ¿Y quién era la víctima? Un investigador del departamento de policía. Creo que el término exacto es inspector. ¡Gamshou! No, es coña. ¿Un inspector? Más vale que no... No, no puede ser Gamshou. Te lo recuerdo en el siguiente juego. La muerte se produjo por una hemorragia. Fue apuñalado una vez en el estómago. ¿Por... usted? La muerte no fue inmediata, pero la herida fue mortal. Entiendo. Permítame repetirme, señor Wright. La víctima era un inspector. Ya sabe lo que eso significa, ¿verdad? Uh-oh. ¿Qué, señor Wright? ¿Qué significa? Bueno, significa que... Para la policía, declararme culpable será un asunto de orgullo. Utilizarán cualquier medio a su alcance para conseguirlo. Tal y como ha ocurrido en cualquier otro de sus casos, señor Wright. Este caso se pone peor con cada nuevo dato. Pues háblenos de usted. Y entonces me iré, porque no pienso aceptar este caso perdido. ¿Así que es usted la fiscal general? Correcto. Me encargo de supervisar todos los casos a cargo de los fiscales de este distrito. Me aseguro de que los fiscales tengan lo que necesitan para trabajar y lo dirijo todo. Estas son mis responsabilidades resumidas. Eso no es un resumen. Es una tesis. De todas formas, estoy un poco sorprendida. ¿Creí que reconocería a la fiscal general de su distrito, señor Wright? ¿Ah? De hecho, me parece imposible que no me conozca. ¿Esto, Lana? ¿Qué te ha pasado en la mano? ¿Oh, esto? Me corté accidentalmente, al apuñalarlo, claro. ¡Ah! Supongo que no soy muy buena criminal. Ay, ¿cómo se supone que voy a defender esto? Es hora de cambiar de tema. Ella iba a la misma escuela que mía, ¿no? Relación con mía. Mmm, usted fue a la escuela con mía, ¿verdad? ¿Varios cursos por delante? Se lo ha dicho a Emma, ¿no? Bueno, ¿por qué no? He conseguido sacarlo de su oficina y traerlo hasta aquí. Aunque no parece tener muchas cosas en común con mía. Pero bueno. Fue en la facultad de Derecho. Yo estaba en tercero y ella vino a un curso. Era distinta a los demás estudiantes. Tenía las tetas enormes. Vale, distinta. Era fuerte. Dispuesta a todo para convertirse en abogada defensora. A todo. Me la tiré seis veces. Probablemente por eso, se sintió atraído hacia mí. The ambiguously gay duo. ¿Perdone? Atraíme intelectualmente. Lana era la primera de su clase. Adiós a tu fantasía, Fénix. Yo era la mejor de la facultad. Yo también voy muy bien en clase. Suena un poco distinto cuando lo dice Emma. Y bien, señor Wright. Disculpe. Como puede ver, admito mi culpabilidad. Creo que puede decirse que usted no puede aceptar este caso de ninguna manera. Pero, Lana. Tú siempre has sido así, ¿verdad? Nunca piensas en nadie más que en ti misma. Sé que no lo hiciste, Lana. Lo sé. Así que... ¿Cómo puedes decir que lo hiciste? Si te pierdo... Me quedaré sola en el mundo. Yo... ¡Te odio, Lana! Señor Wright. Sí. Creo que nuestra discusión termina aquí. El resto... Queda en sus manos. Eh... ¿Quiere decir que solicita mis servicios como abogado defensor? No pierda el sueño por ello. Después de todo, su cliente ha confesado. Caso cerrado. Haré lo posible para llegar al fondo de este asunto. Lana ha confesado el crimen, sí. Pero algo no encaja. Es esa inquietud en la mirada de Emma. Aquí ocurre algo más. Y yo voy a averiguarlo. Lo siento, señor Wright. ¿Eh? ¿El qué? Mi hermana... Ella no es siempre así, ya sabe. Nunca imaginé volver a defender a otro fiscal. Es solo eso. Ella ha cambiado mucho. Solía ser amable. Siempre sonreía. Todo el mundo la apreciaba. Ya me imagino. Lo siento, pero resulta difícil de creer. ¿Qué le ha pasado? No estoy muy segura. Creo que quizás ella... Bueno, a lo mejor no. Ah, bueno. Pues si a lo mejor no, ya no me lo cuentes. Parece que hay algo que desafía. Una simple explicación científica. Vamos al aparcamiento subterráneo de la oficina del fiscal, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues vamos allá. Tampoco tenemos muchas opciones. ¡Oh! Recuerdo este sitio. 22 de febrero. Oficina del fiscal. Aparcamiento subterráneo. Pero también me quedé atascado en esta parte alguna vez. ¿Este es el aparcamiento en el que ocurre a todo? Parece que todavía están investigando. Se me hace raro que mi primera visita a la oficina del fiscal sea para esto. ¡Hola a todos! ¡Seguida sí! Eh, pero... ¿Qué haces? Bueno, dentro de tres años eran mis colegas después de todo. Saludar no hace ningún daño. En realidad, sí. ¿Sabías que los abogados no pueden examinar el lugar del crimen? ¿Ah, sí? Vaya. Intento no llamar demasiado la atención. ¿Sabes? ¡Postadas! Intenta pasar desapercibido aquí. ¡Oh! ¡Amigo! ¿Ah, amigo? Ah, no. ¡Uh! Vale. Pensaba que era Gamcho. ¡Cachanamos aquí! Parece que una bambina se ha escapado del rancho y no tiene muy buenas intenciones. Hay que aprender a tener los perros echados, amigo. ¡Señor Marshall! ¡Guau! ¡Se afeita con la navaja! ¡Marshall tiene pinta de sheriff! Escucha, bambina. Sé cómo se siente. Pero... Este es el filón de oro de mi banda, ¿sabe? ¿Filón? Es nuestro hallazgo, nuestro territorio, y hemos encontrado una mina de oro. ¡De pruebas! ¡De oro o de pruebas! ¿Se piensan husmear en lo que nos pertenece? ¡O lamentarán, amigos! ¿Saben con qué sueñan los cactos del desierto? ¡Es que quieren saberlo! Pero... ¿De qué hablaste, tío? ¡Gárguense sus casas! ¡Buen viaje, bambina! Eso de bambina no es italiano. ¿Ese personaje es amigo tuyo? ¡Ah! ¡Más o menos! ¡Sí, es inspector! Aunque parece que se crea un sheriff del oeste. Bueno, examinemos las de... Entonces, aquí hay un buen suelo. ¿Qué es esto? ¿Una cartera? Perdona, agente. ¡Espere! ¿Qué haces, señor Wright? ¿Qué hago? Acabo de encontrar esta cartera y voy a dársela a la policía. ¡Me doy crédito! Regla número uno. Todo lo que está en la escena del crimen es una prueba. Seamos científicos con esto, por favor. ¡Métasele en el bolsillo! Eso es científico. A mí me parece un robo. Cazada discretamente metida en mi bolsillo. He de verme llama y he estado tan joven. Voy a enseñarle un truco para examinar una prueba al detalle, ¿de acuerdo? Y aquí aparece la gran diferencia entre este caso y el resto. Por el brillo de sus ojos, sé que lleva años esperando este momento. Bien, bien, veamos. Consulte el acto de juicio. No estoy haciendo nada. Debe asegurarse de examinar las pruebas cuidadosamente desde todos los ángulos. Bien, empecemos a examinar desde todos los ángulos. Esto me habría venido genial en el primer caso, donde la prueba clave la conseguí justo al principio y simplemente había que darle la vuelta. No veo nada. Ah, espera, aquí hay algo, ¿no? No. Ah, ¿será que le dé al...? Ahí. ¡Oh, mire! Creo que podría haber una pista ahí. Debería examinarla. Pulso el botón de examinar. Examino. ¡Ajá! Es la cartera de un policía. Es una tarjeta de identificación. Inspector Bruce Goodman. Carnet número... ¿Quién lo ve? ¿Es útil investigación científica o no? Ha sido... ¡Abrir una cartera! Supongo que sí, aunque no sé qué tiene que ver la ciencia con todo esto. ¡Oh, Dios mío! En fin. A medida que avanza el capítulo, las cosas sí se van volviendo científicas. ¡Tenemos que examinar todas las pruebas que encontremos! Supongo que a partir de ahora tendré que fijarme bien. ¡Qué maldita locura! En fin. ¡Ajá! ¡Una escalera! Eso es una escalerilla. ¿Cuál es la diferencia? En términos científicos, por favor. ¿Científicos, eh? Fíjese en lo esencial, señor Wright. Todo esto me parece tan horriblemente familiar. Es cierto. Vale, examinemos las salidas. La verdad no tengo ni idea de lo que... ¡Mira una puerta! ¡Debe significar algo! No creo que las puertas signifiquen nada. ¡No! ¡No se abre! ¡Una cerradura misteriosa! Yo no le veo nada de misterioso. Señor Wright, tiene que aprender a disfrutar un poco más de la vida. Terminemos primero la investigación, ¿te parece? ¡Genial! Me cae muy bien este personaje también, por cierto. Aquí hay un teléfono, a ver si funciona. Oye, no toques nada si no es necesario. ¡No oigo nada! ¡Mis oídos! ¡No, mis oídos! Quizás sea por la presión atmosférica. ¿De qué está hablando? ¡Eh! ¿Qué ha dicho? ¿Ves? Oyes perfectamente. El teléfono está estropeado. ¡Uh! ¿Y esto qué es? ¡Esta pared se interpone en nuestro camino! Pero si hay todo un... En fin. Tiene un grifo de agua. ¡Espere! ¡Ya sé! ¡Esta pared no es más que una fachada que oculta la verdad! ¡No es una pared, sino un depósito de agua! Yo no veo que eso cambie nada. ¡Eso es ridículo! En fin. Vamos a... ¡Ah! Aquí está. Ahí está. ¡Uy! Espera. ¿Esto? ¿Otra cartera? Bueno, no hay tiempo que perder. Busquemos pruebas. ¿Qué será esto? Vaya, amigos. Parece que no tienen intención de volver a sus casas. Aún no has terminado de afeitarte, tío. ¡El sheriff! Como dije antes, esto es nuestro territorio. Será mejor que se larguen. Vamos a que quieran probar el plomo. Estoy empezando a asustarme. Podría deciros todo solo una cosa. ¿A quién pertenece este coche? Vaya, vaya. La pochurilla nos ha salido curiosa. Quiero saber quién cabalga el Mustang rojo con un cadáver a cuestas, ¿eh? ¡Se lo ruego! ¡Tengo un problema, amigos! De todas formas, se sobra de las viandas. Suban a la cantina a la plaza 12. Planta 12 de la oficina del fiscal. Quizá encuentren un bourbon de su gusto. ¿Cantina? ¿Pero tú dónde y en qué época... ¿Pero dónde y en qué época se cree que está? ¡Nota personal! Buscar viandas, cantina y bourbon en el diccionario. Quizás deberíamos examinar la sala 1202, el despacho del fiscal jefe. En cualquier caso, manténgase alejados del coche. Pueden mirar lo que quieran, pero manténgan las zarpas lejos de nuestro territorio. Espera, a este tío... No se le sabe el nombre, ¿no? Qué raro. Vale, genial. Guay, a lo mejor hay alguna pista por aquí, señor Wright. Vamos a investigar. ¿Perdonen? ¿Ustedes ya son cerritos? Ah, no, espera. Esto es otra persona. ¿Qué es esto? No puede ser. ¿Vende comida aquí, en la escena de un crimen? Hola, mitad y mitad, ¿no? Oh, eh, gracias. ¿Y usted, caballero? Sí. ¿Delicias crujientes para usted? Gracias. Qué forma tan interesante de hacer negocio. En esta zona solo pueden estar las personas autorizadas. Nada de transeúntes. ¿Os son ustedes agentes de policía? ¿Y tú eres un agente de policía? Eh, no, pero usted... No tiene precisamente aspecto de estar autorizada. Vaya, menuda forma de saludar a la gente. Aunque mis días como reina del atragantamiento ya han terminado. ¿Reina del atragantamiento? ¿Atragantamiento? ¿Sabe? Creo que me he llenado. Creo que voy a saltarme el almuerzo. Estoy bastante relacionada con este caso, no se crean. Podría decirse que las imágenes están grabadas en mi memoria. Oh, la testigo. Sí, todos los secretos sordidos. ¿Secretos? Pobre de mí, son ustedes un poquito cortos, ¿no? Me refiero al asesinato, al apuñalamiento de su inspector. ¿Qué? Una testigo... Mierda, yo no me acuerdo, ¿no? Una testigo vio perfectamente como yo cometí el crimen. ¡Tantas voces de chicas! ¿Quiere decir que usted es la testigo a la que se refería mi hermana? Reina del atragantamiento, cuéntenos qué ocurrió. Me llamo Ángel Star, no lo olviden. ¿O antes de que se den cuenta? Estaré suplicando ante mis pies. ¡Sí, señora! Lo dice en serio. Debe de ser la hija de D-Basket o algo así. En fin, hablemos con ella. Lo que vio. ¿Y qué fue exactamente lo que vio, señora Star? Fue un espectáculo fascinante, ciertamente. Creo que ahora sé a lo que se refieren cuando hablan de la ira de una mujer. ¿Ve a Lana Sky empuñar así ese cuchillo? Su cuchillo cortó la carne. ¿Qué digo? Trofeó incluso su alma. Fue algo digno de verse. Sí, tío, qué grima me das. ¿Por qué todas las divas están como cabras en este juego? ¿Quiere decir que me asenció el instante del asesinato? Todavía puedo oír el sonido de sus frágiles lazos con la vida al ser cercenados. ¿Y la pulsión rítmica del cuchillo de Lana Sky? Un segundo. ¿Conoce a Lana Sky? Por supuesto. Convertirse en fiscal general es toda una hazaña. Interrupción. Bien, estoy de vuelta. Por supuesto. Convertirse en fiscal general es toda una hazaña. Me pregunto cuántos almuerzos pecaminosos... Uh, pecaminoso. Necesito para tanto ortuoso viaje. Básicamente está diciendo cuántas comidas hizo para llegar a su puesto. Ella siempre viaja con poco equipaje. Inocencia. ¿Por qué conoce esta simpática camarera a la fiscal general? Quizás porque mató a mucha gente haciendo que se atragantara y ella la juzgó o algo así. En fin, háblenos de usted. Esto, ¿podríamos hacer unas preguntas personales, señora Star? Vengo aquí todos los días a vender almuerzos. Solo traigo unos alimentos más frescos y mejor calidad del lejano oriente. Muy frescos no estarán si los traes del lejano oriente. Por alguna razón, las cajas de comida preparadas son todo un éxito. ¿Y por qué no las prepara en lugar de importarlas? ¿Ha dicho algo? Creo que no sabe cocinar. ¡No, no! Son los verdaderos ibaritas, pueden comprenderlo. Como los que han probado el combinado trilobite de General Tso. ¿Trilobite? Vaya, me rindo, usted gana. No quiero saber nada del sabor de los trilobites. Vamos, que vengo aquí todos los días a vender almuerzos. Mi novio trabaja en la sala de seguridad, aquí en la oficina del fiscal. ¿Su novio? ¿Ve la sala de seguridad de allí? ¿La cabina con las paredes acristaladas? Vendo mis almuerzos y aprovechando que estoy aquí le hago una visita. Ah, sí, aquí, que pone security. Aprovechando que está aquí, supongo que vender almuerzos es lo más importante. Entonces, si analizamos científicamente los datos, usted, señora Star, es una vendedora con motivos adicionales para venir aquí. Un análisis muy útil. El caso. No sé por qué, pero lo sabía. Ayer fue un día predestinado, sabía que iba a pasar algo. Igual que sé que el especial de los viernes es el salmón. Pero, en todo caso, ¿lo elegiste tú o qué? ¿Predestinado? ¿Ocurrió ayer algo especial? ¿Aparte del asesinato? Usted es el abogado defensor, ¿no? Debería saberlo. Debería conocer las horribles fichurías de los malhechores que vagan por este antro. ¿Malhechores? Los fiscales no sientan remordimientos al ensuciar los nombres de los inocentes. Bueno, entre Edgeworth, Von Karma y quién sabe, quién más, casi la entiendo. Y allí rindieron homenaje al más maléfico de todos ellos. Entregaron el trofeo al rey de los fiscales. Fiscales. Fue grotesco. O sea, que dice que ayer hubo una especie de convención de fiscales. Estuve tentado de añadir a sus almuerzos algún horrible ingrediente. Cada vez me da más miedo. ¿Tiene algún resentimiento personal contra los fiscales? ¿O hay algún tipo de prueba científica de esta maldad? Jovencita, no debería burlarse de mí. Pronto sabrá por qué me llaman la reina del atragantamiento. ¡Ah! ¡Eso es una amenaza! Que hoy la detenga. El más odioso de todos esos malvados es que fuera compensado ayer. Fue en su coche donde encontraron el cadáver. Es la prueba que devora a los manjares más pútridos. ¿En serio? ¿En serio? No entiendo nada de nada. Ah, ¿en serio qué? Hay una cosa clara. Esta camarera tiene algo en contra de los fiscales. Al igual que yo. En fin, nada de fiscal. ¿Ha tenido malas experiencias con algún fiscal, señora Star? Noto cierta hostilidad. ¿Hostilidad? ¡Ja! Podría ser. Todos los fiscales son iguales. Cuanto más famosos, más apestan. Como unas almejas podridas. Me pregunto si la señora Star ha tenido algún problema con la justicia en el pasado. ¡No! ¿Qué haces, chico? ¡No! ¿Cómo podría alguien que se comporta así y que lleva el apodo reina del atragantamiento haber hecho algo malo cuando no deja de quejarse de los fiscales? ¡No! Imaginaciones, Fenix. Eso seguro que provocaría una intoxicación alimentaria, científicamente hablando. Ahora sí que es usted la reina del atragantamiento. Creía que no era más que 90 dólares de almuerzos, pero ya no estoy tan seguro. En fin. No le voy a enseñar mi distintivo porque igual también odia a los abogados. No, no, no. Igual quiera a los abogados y me cuenta algo gracias a eso. Venga. Los abogados defensores deben saber pelear. ¿Y usted? ¿Cree que puede ganar? ¿Desea enfrentarse a la famosa delicia de pepinillos de Lanchland? No me gusta mucho eso. ¡Guau! ¡Qué crujiente! ¿Un combinado de pepinillos? Pues a mí me parece un plato de lo más aburrido. ¿Y conocí al muerto? ¿Y en cuanto a esta tarjeta...? Lanchland solo acepta dinero en metálico, no de tarjetas. Sobre todo si la tarjeta no le pertenece. No, no. Esto no es una tarjeta de crédito. Es el carnet de un inspector. ¿Y para qué me lo enseña a mí? Que vendo comidas. Es como enseñarle a un jamón ahumado a un inspector. Sigo teniendo la sensación de que se pitorrea de mí. Sí, porque lo está haciendo descaradamente. En fin. Vamos a la oficina del fiscal jefe. ¡Oh! Me pregunto quién será el fiscal jefe. ¡Guau! No tengo ni la más mínima idea. Este es el tipo de despacho que dice a gritos ¡Soy perfecto para este trabajo! Bastante distinto a su despacho, ciertamente. Gracias. ¡Mire! Ahí hay un trofeo o algo parecido. ¿Un trofeo? ¿Es escudo? Hay que tener valor para exhibir cosas como estas. Si a quien sea el dueño de este despacho debe de ser un memo pretencioso. Señor Fenyfly. Nunca te cansa... Nunca te cansas de husmear en los asuntos de los demás, ¿verdad? Esa voz... Lo sabía. ¿Cuánto tiempo, Edgeworth? ¡Ah! ¡Señor Edgeworth! ¿Lo conoces de algo? Por supuesto, soy su mayor seguidora. Mi hermana nos presentó una vez y... Claro, su hermana era la fiscal general. Es una fangirl de Edgeworth. Bueno, ¿qué te trae por aquí? Ya te aviso. Tengo fama de ser un memo pretencioso. ¡No! ¡Yo! ¡No! Señor Fenyfly. Fue solo que... Él dijo... ¡Ey! ¡No me eches la culpa! ¡Acabamos de llegar para investigar un asesinato! ¿Un asesinato? Ha aparecido un cadáver en un horrible deportivo rojo en el aparcamiento. Debe de ser... Mi coche. ¿Y? ¿Qué? ¿Es su coche? Lo que está claro es que sabe gritar muy bien. Le acabo de decir que su coche es horrible. Por cierto, no me imaginaba yo a Edgeworth con un deportivo, la verdad. Me lo imaginaba con un coche a carbón o algo así, por las pintas que lleva. En fin. Hablemos de ti. ¿Qué tal estás después de aquello? Para ser honesto... Es casi un milagro que yo esté aquí. ¿Qué quieres decir? Rumores. ¿Has oído los rumores que circulan sobre mí, verdad? Miles Edgeworth. Resulta difícil recordar una época en la que no hubiera rumores sobre este tipo. Adoro hacer eso. Pruebas manipuladas, falsos testimonios, investigaciones ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a ti, mi inocencia quedó demostrada en el juicio de finales del año pasado. Sin embargo, hay gente que dice que soy irresponsable de lo que acaba de ocurrir. ¿Qué? ¡Eso es un disparate! Hay gente que no necesita nada para pensar mal de los demás. Así es la vida, es algo incontrolable. Pero... Algunos de ellos incluso se atreven a darme juguetes como este. Creen que es divertido. ¿Un juguete? ¿Ese escudo de bronce? Debe tener alguna historia detrás. Háblemos del caso. Así que el cuerpo apareció en tu coche. Vamos, tílo, alright. ¿Crees que lo hice yo, verdad? No, tío. Después de todo lo que hiciste para ayudarme el año pasado. No, no queremos que sea usted el culpable. O sea, fue mi hermana la que lo apuñaló. ¡Espere! No, ella no lo hizo. Quiero decir... Un momento. ¿Entonces es usted la hermana pequeña de la fiscal general? Sí, señor. Es Mascay. Es un placer volver a conocerle. Eso no ha sonado a nada forzado. Oh, ahora lo recuerdo. Ha crecido mucho. No la mires así. Edgeworth tiene 15 años, por favor. Te puedo admitir que para mí también fue una sorpresa. Pensar que mi coche se ha convertido en la escena de un crimen. Y por si fuera poco, me había obligado a aprobar la culpabilidad de mi superior. Ya me imagino. ¡Espera! ¿Qué has dicho? Ay, ¿por qué nunca me toca enfrentarme a Payne? Yo quiero enfrentarme a Payne. Es fácil ganarle. Zana Sky es la fiscal general, la jefa de todos los fiscales del distrito. Como ella ya no puede ejercer, yo tendré que ser el fiscal en el juicio de mañana. ¿Usted? Señor Edgeworth. ¿Me dejas ganar? Me lo debes. ¿La fiscal general Sky? Sí. La primera vez que trabajamos juntos en un caso fue hace dos años. Fue mi primer caso importante. Cierto, lo recuerdo. Hace dos años. Yo ni siquiera era abogado. Desde entonces, siempre pensé que ella me protegía. Parece que me equivoqué. ¿Se equivocó? ¿Por qué? Ya sé que ella no es la persona más amable del mundo. No, hombre, si escondió el cadáver en su coche, como que intentaba inculparlo. Pero estoy segura de que se sentía responsable de usted. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué apuñaló a alguien en el maletero de mi coche? Dudo que lo apuñalara en el maletero. Probablemente lo apuñaló en otro lado y luego lo metió en el maletero. Y no solo eso. Lo apuñaló con mi cuchillo. ¿Por qué llevas un cuchillo, Edgeworth? ¿Qué? Señor Edgeworth, ¿su cuchillo fue el arma del crimen? Para ser exactos, fue la navaja que guardo en la caja de herramientas de mi coche. Y es rosa, como su ropa. Ya. Edgeworth, cae. ¿Seguro que no lo hiciste tú? Venga, hombre, es que no sabe aceptar una broma. Tiene un sentido de humor muy peculiar, señor Wright. Pues, no sé. Vamos a... Primero que sepa que yo voy a defenderla, aunque ya debe saberlo. Una vez, hace muchos años, soñaba con ser abogado defensor. ¿Cómo? ¿Usted quería ser abogado defensor, señor Edgeworth? Pero mi destino está trazado con claridad. No tengo tiempo para pensar en lo que podría haber ocurrido. Vale. Háblenos del carné de Godman. Edgeworth, querría preguntarle acerca de esto. ¡Señor Wright! ¿Eh? ¿Qué? ¿Estás seguro de que deberíamos enseñarle eso al señor Edgeworth? Oh, seguro que me lo quita. Ojalá estuviera en el mismo mando que el señor Edgeworth. Pero entonces mi hermana sería declarada culpable. Si sigues suspirando así, me va a entrar una depresión. Jo, igual me daba información sobre el tío. Esto no cuenta cómo enseñar las cartas. Hablar de las pruebas con la defensa va en contra de mis principios. Y sobre todo contigo. Mira que eres borde, tío. ¿Usted no le cae muy bien, verdad, señor Wright? No, con Edgeworth nunca es personal. Solo le interesa ganar mañana. En fin. Pues la verdad es que no sé a dónde puedo ir ahora. ¿De vuelta al aparcamiento? Con esta tía ya... Voy a presentarle el arma del crimen a ver si la reconoce. Eche un vistazo a esto. ¿Usted? ¿Sí? Dijo que quería un poco de té caliente, ¿verdad? No, pero gracias. Ni siquiera me ha mirado. Seguramente ha dejado las hojas de infusión bastante rato para obtenerse sabor. Pero hicimos una infusión previa al vapor. ¿Lo sabía? Entonces ese es el secreto de este aroma. Exquisito. Lo único que huele aquí es a tiempo perdido. Vale, pues no sé muy bien... ¿Qué debo hacer ahora? Tengo que ir a hablar otra vez con la señora Sky y decirle... ¡Defíndete tú, perra! Esto es imposible. No, no está aquí. Genial. ¿Volver a mi buffet? No. Sinceramente no sé... O sea... Es que si examino esta parte me va a venir el americano y me va... Eh, no puedo. Ah, no. No puedo moverme hacia ese lado porque... Vale, pues aprovechando que me he atascado y que llevaremos ya un buen rato. Chao.